El Tribunal Supremo Electoral emitió este viernes la convocatoria y el calendario electoral para las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019, que se realizarán el 27 de enero del 2019. La fecha límite para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales de organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y o alianzas con la presentación de documentos y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías del candidato o candidata, será el miércoles 28 de noviembre del 2018. El Tribunal Supremo Electoral reitera que el registro y o el voto de militantes de las organizaciones políticas no son obligatorios, por lo tanto no se emitirá ningún certificado de sufragio ni existirá ninguna sanción para aquellas personas que no participen del proceso.